Aquí está, esta es la imagen del día. El desastre sobre la ciénaga grande de la Magdalena, que por actos criminales, fenómenos sociales y descuido de la autoridad política, podría llevar a Colombia a una sanción de Naciones Unidas, al excluirla de los territorios protegidos por la Convención Ramsar. El gobierno teme por la decisión de la ONU, pero también espera que se evalúe su esfuerzo de más de 90 mil millones por recuperar sus cuerpos de agua.